Me levanto a las cinco y el Sarmiento me deja en líneas Paso el día jugando para volver a casa a las seis Ahora en este octavo encuentro nacional tenemos el placer de estar con Pedro García, diseñador de la Chevy pero que además ahora en una función especial y con toda la delicadeza que él tiene le hizo a los muchachos de Buenos Aires un logo por estos 40 años de la Chevy además nos hace el honor de dedicarnos esta plaqueta que va a estar en un lugar muy especial de nuestras casas y de nuestros corazones, gracias Pedro Bueno, para mí es una satisfacción poder colaborar con la gente que trabaja y sobre todo con los muchachos del Encuentro de Buenos Aires que siempre me han dado una mano, me han apoyado y me han llamado para cualquier cosa que hubiera que hacer Entonces participar con un logotipo para el 40 aniversario de esto es solamente asociarse a la alegría que este aniversario trae Así que para mí es un gusto dedicarles esto de todo corazón Señores, Pedro García, diseñador de la legendaria Chevy aquí en Chevro Manía Mire que lujo, el arquitecto Pedro García, el amigo Jorge Ferreira Basso y Oscarcito, el dueño de esta Chevy que tiene 20.841 kilómetros originales es modelo 73, tiene nada más que 36 años ¿Cómo la ve don Jorge? Y ya te digo, recién estaba diciendo al amigo que esto es como volver a vivir porque es como si estuviéramos en el año 73 con Pedro sentado en un auto que recién hicimos es increíble, hasta Pedro creía que estaba restaurada y no está restaurada, está original esto es único, qué sé yo Y si un experto como Jorge Ferreira Basso dice eso, usted Pedro lo apoya, ¿no? Por supuesto, le pregunté si no estaba dentro de un freezer porque es insólito, realmente, porque puede ser que no se haya dañado por el uso pero generalmente el tiempo deteriora y sin embargo no se nota ningún deterioro ¿Qué siente en este momento en la piel de estar sentado nuevamente en una Chevy prácticamente cero kilómetros? ¿Querés que te diga lo que le dije a Pedro recién? Sí, por favor Cuando nos sentamos juntos le dije, che, meto primero a fondo y nos rajamos con la cupé Pedro, ¿usted lo acompaña? Está en tantas cosas, lo acompañó cuando joven ¿Lo acompaña ahora? Por supuesto que sí Y para, como decía Jorge recién yo creo que para un diseñador como en el caso nuestro la satisfacción y la alegría de poder compartirlo con su familia para nosotros es plenamente justificada nuestra función porque es como que trascendemos a lo que hacemos un poco como trabajo Don Jorge, yo quiero darme un gusto que seguramente va a ser un placer para usted quisiera pedirle a Oscar que le facilite la llave de encendido de esta Chevy para que usted la ponga en marcha y ver a uno de los padres de la Chevy acelerando seguramente me gustaría verlo poner primero aunque sea unos metros a ver qué siente pero no sé si Oscarcito se anima se anima a Oscar a dejar que Ferreira Basso la encienda y la mueva a un metro aunque sea ¿sí? bueno pero qué metro, ¿eh? vamos a ver a ver, a ver, a ver pón vela un poquito pón vela un poquito qué lindo, loco ¿vos realmente querés que la muevan? un poquito ¿cómo, cómo? no la voy a mover ¿no? no me gusta, es suficiente pero un metro nada más nada ¿ustedes que se iban a ir tipo película americana? no, 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 ya es suficiente ¿ya es suficiente? es un placer inmenso, ¿verdad? bien bueno gracias don Jorge gracias Pedro un saludo a la gente de Chevro Manía de Mar del Plata bueno, un saludo para todos los que te siguen y que les hacé llegar todas estas notas imagino que a todos les gustará señores, Jorge Ferreira Basso y ahora sí se va dice y Pedro García los padres de la Chevy sacaron el freno de mano y se van se van de verdad corre al nene levantá la valla porque pone primera y sale la Chevy chau saludando un aplauso por favor chau chau